Hola mujer, te estoy llamando ley, ley, ley Vuelve otra vez más y ya no volveremos Y apague mi condena, lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morena, de ti yo sueño toda la noche entera Y apague mi condena, lo hice todo porque valía la pena Ah, tú eres mi morena, de ti yo sueño toda la noche entera Me gusta esta itana mora, el color de su pelo la quiero para mí Me gusta esta itana mora, el color de su pelo la quiero para mí ¿De qué es que sale? Por todo una noche, ¿qué es que sale? Si me apica el corazón y yo te bote, de tus dos gestos verdes yo me enamoré No vale, mi vida es este baby, no vale, me importa tú lo demás, no vale De tus dos gestos verdes yo me enamoré Ella me gusta porque no es una bimbo, me gusta su clase, es una dama de otro mundo Me vuelve loco, esa niña es una bomba, me ramalate de besarte la boca Soy el ladrón que ha atracado tu burrito, perdóname mi amor, me ha piensado ese delito Mi vida siempre se vuelve un laberinto, dame tu camita y te hago otro delito Y apague mi condena, lo hice todo porque valía la pena Ay, tú eres mi morena, en ti yo sueño toda la noche en tía Me gusta esta itana mora, el color de su pelo la quiero para mí Me gusta esta itana mora, el color de su pelo la quiero para mí Me quieres que sale, por toda una noche quieres que sale Si me apica el corazón y yo te bote, de tus dos gestos verdes yo me enamoré No vale, mi vida sin ti baby no vale, no importa tú lo demás, no vale De tus dos gestos verdes yo me enamoré Me quieres que sale, por toda una noche quieres que sale Si me apica el corazón y yo te bote, de tus dos gestos verdes yo me enamoré Ay, no vale, mi vida sin ti baby no vale, no importa tú lo demás, no vale De tus dos gestos verdes yo me enamoré De tus dos gestos verdes yo me enamoré No vale, mi vida sin ti baby no vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!